Y bueno, vemos que va a comenzar el SHIT Vamos a ver que nos pueden ofrecer esto Un mapa... diría que para Falcon, la verdad Eh... ¿Perdona? ¿Perdona? ¡Perdona, bro, bro, bro! ¿Cómo se nota que Pola ha calentado en esta partida contra la TPU el day before? Ha sido un gracia, pero es aplicable, supongo Claro, porque como los dos Manamele Los dos Manamele... ...de Manatea Bonitile Sí, sí, yo creo que es la rabia que tuvo con lo de perder contra Anthony Ha dicho... Me encanta ¿Por qué me ganó Anthony? ¿No pudo jugar contra la Utopia? Vendetta Se quiere llevar el premio entero, se quiere a Barcelona No, gracias, no quiero ser tan clipeado No quiero ser tan clipeado No quiero ser tan clipeado No quiero ser clipeado La medición de Castelli O sea, Anthony no quiere ser tan clipeado Pero, eh... Yo creo que el prestock no soy yo, por lo menos Cuando Molo hizo su video de sus mejores clips del año La mitad del video era de Anthony Antonio ha salvado el prestock Yo los maté a ser muy crítico Más que... Joder por favor Es una maldita volada de munición De una destrucción masiva de Stokes Y... Mama Trolli Es que se está riendo Anthony No sabe que hace Ha visto la primera partida Y ha dicho... Vale El mapa ha dicho La cantidad de veces que ha pasado hoy Solo eso Se están riendo en directo Sí Es buen rollo, lo quiero capaz de O sea... Yo creo que... Aparte de... De... De ser serio esto En una partida de torneo Creo que la mitad de aquí no sobra Eh... Esto es como... Tienes luces todavía para... Para volver a enfrentarse luego O sea... ¿Volverá... Anthony a ganar a... A... A Alex? Ya... Yo creo que sí Le he puesto a... Que sí Pero es que ahora... Que Alex... Algo de lo que pega mucho es el portal En plan... Se le acaba rápido la energía... En comparación con Anthony Que tiene mucha más... Estabilidad en este aspecto Entonces... También de por el hecho de que Alex tiene menos Le va por una muy mala pasada A mi opinión así 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 Pero él... Pero por suerte Él estaba siendo capaz de remontarse De dar... Choques... Cuando los 3 chocan Literalmente esto está fácil La partida de atrás Y bueno... Vamos aquí... Situación de next up Que no consigue sacar nada Del jugador de Jowling Y bueno... Pero ahora parece ser Que en esa partida Está llevando mejor al Falcon Pero madre mía El ups más que la ha leído Él ese error Y... A ver... Un práctico... De ese ataque Yo creo que... No... Justamente... Aquí... Yo creo que no... Creo que... No... 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 No es... Unストor... Y... El dato de... O sea que tienes la cosa Cierto es que es... Distinto... No... No puedes defenderse No puedes defenderse... No puedes defenderse... No puedes defenderse... Mientras tanto, hay testing que está grabado en stream que no es capaz de defenderse, así que skilly sí. Yo creo que sí capaz de defenderla, pero no quiero que alguien que no sabe... Que ha activiado la bomba, que finalmente le ha quitado la bomba. Pues sí, le ha quitado la bomba y... Porque es como... No sé si no entiendo esa lógica. Falcom para el estrodeado, puto. De hecho, no estoy en el caso de Falcom para el estrodeado. No, no te llevas escuchado porque está con los cascos. Lo que se está escuchando es ese downer maravilloso que ha acabado con estos de nuestro jugador de Falcom. Sí, la verdad es que Molo no tiene ningún tipo de mierda a esas cosas. Mios para los pusis. Tengo que tirar una puta rodilla al... Molo se quiere ir ya a casa, madre mía. O sea, Molo ha dicho... Cuantos kilos. Espera, déjame ir desde ahí. Bueno. Fin pedal. Sí, no está viendo venir. 2-0 para Molo. Yo creo... Yo se lo digo, quiero provocar con punch. No hay dinero. 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 Y el dinero es dinero a Mico. No hay dinero, papá. Pero gana el premio y se lleva el dinero. No hay dinero. No hay dinero. Cuando gane el premio lo cabrá. O sea, cuando gane el torneo se llevará un plus por tirar Falcom punch. ¿Se lo vas a dar tú? En plus de la dignidad de haber esperado varios Falcom punch. No, no, no vale suficiente. Sí, vale suficiente. En clip. En clip. En clip. En clip. Más hype. Pero bueno, para hype lo que nos va a estar mostrando a Anthony que, madre mía, a pesar de esos dos destructivos, esas dos destructivas, dos partidas que se ha comido... No se ha convertido... ¿No? No, 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 no... No, 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 no. Aquí... No se ha convertido. Si está acabado, se lo habrá que nos entregar nada. No se entregar nada. Vamos a tener que ver que así nos perdemos como desea pues pasa que una cosa es con Anthony, con la cual, un poco de porcita que yo he hecho a con Anthony, pero todos, pero es así. Vale, ese es el... No, Anthony... Está desatada. Se ha tocado la ocaína y ha desbloqueado el modo cisto, ahí está el modo cisto. Ahí está bueno, con el boomerang que le cancela el combo. El boomerang del boomerang del link es el que está en la habitación. Tienes esta por ciento, está en la versión de ahora y luego ya está aquí con el feir bien dado, creo que ha cerrado mucho esto. Sí, ahora es lo que tiene Jowling, ahí tienes que comer mucha carne de entrepierna. Masocina, claro. Y en todas las de Jowling que acaba con la segunda estaca no tiene. Me he callado porque está viendo que me iban a callar la boca. Molo ha intentado timear la invencibilidad de su throw pero no ha llegado. Este Dowling que es muy bien te van a acabar con la estaca de Jowling. Tienes una patada para bajar los piños y eso duele. Te han tirado las paletas. Estas paletas de leche nos gustaría solicitar. Para crear el calcio. Claro, porque es chau. Y bueno, la conversión que es buena está... Molo está a cien, se le ve complicada esta partida. No imposible. Es como se saca ahora mismo una rodilla. No, no me ha... Me ha empezado cosas hype pero no me ha acabado la cosa hype. Así que... Que triste. Es que... No, no, no. Tienes que agarrarlo ni siquiera así. Pero bueno... Falcón... 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 Offline funciona offline. Es que... Tiene... Tiene... El... El get up. La cuerda hay un poquito el taloncito. Y claro... El talón de Aquiles. El talón de Aquiles. Y ha ido parando. Peleamos... Lo vemos... Nos escogamos... El jugador de... Falcón... A ver si es posible acabar ya este set. O... Anthony es capaz... De... De remontar vaya. Si... Yo creo que algunos días se han venido adaptado a... Amor, ¿no? Hasta ahora que Amor os llegue a otro punto listo... JV4. Pero... No es lo capaz. Solo por caerme la boca. Me va por eso. Si... Si... Porque... A los... A los... Si... La verdad es que... Parece ser que tienen este... Un móvil... Y dice... Están hablando bien de ti. Muérete. Muérete. A ver... A ver... Claro... Están escuchando a la estrella. Bueno... Ahí mismo... La rodilla estaría muy rica. La piedra de esa torrella... Y bueno... Parece ser que hay un móvil... Ahora está abusando... Y ya con fusibles oscuros... Y... Pensaba que se me iba a romper. Ya... La rodilla ya entró bien, ¿no? Si... Si... ¿Sabes que más habría entrado ahí? Un helader de flechas. Y... 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 Aunque fallase creo que volvía. Si, si... Era así. Era así. Es que... Es que... Es que... La última. Eh... Vale... El drifteo del lápide... Del Captain Falcon... Es... Maravilloso. Eh... Otra... Una cosa no escrita. Bueno, bueno... Tanquera... Bro, 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 bro... Molo... Deja de ir al infierno por las personas, por favor. Satanás... Tiene trabajo y no hace falta que se lo quites. Eh... Molo... No estamos en Terraria. Puedes volver al cielo. Puedes volver al cielo. No estamos en Terraria. Puedes volver al cielo. Deja de vivir. Es un jugador que no tiene miedo al éxito. Pero bueno, es miedo al éxito. Es lo que no tenía. Anthony Alper. Es un jugador. Pauler, madre mía. La cosa es... Esta en aprender. ¿Qué onda? Pavel. No... Sí... La fusas no... Va por el Kill Moon... La... La... Si, si, está buscando el Clips. Molo ha dicho... El video de Clips de este año tiene que durar 10 minutos. Y ya está buscándolo ahora. Es un problema de mía, eso lo hace Clips. Bro, bro. Yo creo que mi favorito de esta partida va a ser Molo Yo creo que miras, pero... No sé por qué Tal vez tiene algo que ver con Anthony Ojo, 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 espérate que viene Anthony a callarnos la boca Madre mía lo que pasa Quiero ver 5 partidas Así Molo tiene más tiempo para atrás, claro, si no lo sigues de daño Ojo, ojo, el extra podría ser bueno, no lo es Me ha quedado bien, me han sacado la bombita ahi La le da que os quedaré la bombita para que el juego explote A ver Te digo me he desprestado momento y ha muerto Molo Se está ahí Rodilla en la cara de Anthony, solo para subir porcentaje No quiere matar, solo quiere subir porcentaje Y mete rodillas, ¡es que se la pela! Madre mía, la conversión de apres que es buena No acaba ni nada, pero ese porcentaje solo está subiendo como la espuma Rodilla que no conecta Y yo se lo veo Yo se lo veo a Molo haciendo Yo veo a Molo La bomba que ha sido muy buena Está buscando más travieso Lo sé, yo lo sé Ahora mismo está en la cabeza de Molo Casi A ver Yo he pedido cinco partidas Se me ha concedido No sé qué ha pasado Porque me está viendo a otro momento Y de repente había a Molo en el Flamundo Yo estoy viendo Que en el cumpleaños de Anzen Iba a decir Molo Oye, ¿te acuerdas de esta partida? Era el real Ya no te puedo creer Lintamente Molo es que Lissio Sí, sí, sí Ha dicho A ver No, es que ha dicho Espera ¿Qué hago con el Golo Coche? Tal cual Se ha hecho un cambio de skin Se ha creído a Soman Ahí mismo estamos viendo a Soman No, amor Por aquí estamos viendo como Anthony sigue manteniendo Siendo Ahora Ha estado tirando punto Que está tirando el chandapero Pero nada Sigue manteniendo el frutazo No sé, yo esperaba que fuera nada Dejadir la boca de Molo Y podríamos ver lo que lleva a Sinti el Reverse Straltar No, Tristops no Pero las tres partidas sí Ahora mismo la partida está tirando más para Ford de Jowling que para Molo Las bombitas en el borde de las tantricas que tienes que guatear Y que encima es multi-kits ¿Cuál? Las bombas de Jane que son multi-kits Si, siempre dan cuatro veces Lo cual favorece el Lensla A cuatro veces No tengo de Spalners No sé, ni si Lo de... Es hard pero se ha arrepentido Es como... Que el buen chufre del downer Pero no baja el... Un backer Ahora mismo Molo está quitando el trabajo a Satanás Baja al infierno solo para rematar a todo O sea, Molo ahora tiene el concepto que dice Sale al infierno para... Baja al infierno solo para seguir castigando Tal cual Él castiga a los injustos pero injusto a la espada que le ha metido el Jowling Al contrario, él castiga a los que no son capaces de ser injustos como él O sea, él tiene el concepto de... Concibiros para enersión, en plan Castigar con injusticia a los justos Ahora mismo tenemos un poquito de ventaja por la parte del jugador de... Este... Capitán Falcón Y le vamos con... Sí Es Spade Y teniendo en cuenta que es esa... El Jowling que va a morir pronto, ¿no? Gracias por que no baja otra vez Ahora mismo, Molo está diciendo... Bueno, Molo y Anzori Callar Callar y observar Sí, no voy a callar No voy a callar Es la gracia de castigar, no callarme Pero... Patada, patada... Esto parece el Tekken, tío, solo hay patada Yo creo que... No, yo creo que... Como una... Eh... Molo se ha puesto la vista En la primera vez Como la misma posición Yo no tengo patada Claro, tío Ha dicho... Eh... Tornado de fuego Sí... Seca de ardiente Ahí la tenemos, la patada La flecha que tiene al revés Sí que es... Ese downer que es bueno Ha acabado Ando con la segunda stock Ahora mismo... Ahora mismo... Anthony está en su última stock, ¿eh? Última stock, pero... Un porcentaje alto Que no mata Que veis el porcentaje Podría subir a más Sin tener que acabar en kill Y cuando Jaulink vea A un personaje a tanto porcentaje Solo puede... Mata el no Está ahí, danseando el terreno Está ahí entre... Misiela Yo estoy aquí tan tranquila Tengo cuatro minutos Y os puedo usar Tengo cuatro minutos Os voy a usar Tengo cuatro minutos Una stock de ventaja Y muchos raids Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bolo Bro, 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 bro Venga, Arbex, puedes venir. Bueno, Memas, vengo a hacerte compañía aquí, Casteo. Tengo que decir que no tengo más precedentes. Si has te hecho, es que os apago el ordenador. Pues por eso me lo vas a tocar. Exacto. ¿No? Está enchufado. Sí, es que está enchufado, pero... Juan, su ML creo que toca, ¿no? Sí. Mulan. Esta va a ser una pelea muy rápida. Y Euskadi contra Gattabio. No, pero... Sí, pero es Euskadi. Hay diferenciaciones en ese aspecto. ¿Racismo, en serio? Sí. Vale, acepto. Seguramente, ¿cuántos de adivinados se te caerán? No soy tú nunca el primer de las escuelas de Fesión Bifín, en esta hora de las escuelas.